Hola chicos, ¿cómo están? El día a día acá en Chegain vamos a continuar con The Final Station. En el último episodio, que fue muy largo, perdimos el tren. Se nos echó a perder prácticamente y no tuvimos nada más que hacer que devolver más. O sea, salir a caminar, mejor dicho, y era lo único que podíamos hacer. Me estoy muriendo, fíjense. Me estoy muriendo y... O sea, yo pienso que me estoy muriendo. Sé lo que pienso. No sé... No sé si sea así, la verdad. Pero estoy botando un líquido negro por la boca, que es como la mutación. Y dije, tiraba al otro tipo. Me estoy muriendo. No tienes mucho tiempo. Un poco raro. Esto es un día histórico, me dicen. No me digan que voy a acabar el juego, porque... Dejamos... Oh... Dejamos todo de lado. Y estamos caminando. O sea, tenía 10 millones. ¿Quién es? No. No. No puedo creerlo. Lo hemos acabado. No puedo creerlo. Es muy bueno el juego. Es muy entretenido. Muy interesante, en serio. Muy interesante. Pero bueno, ya se ha acabado así. Gracias, chicos. Eso, los veo pronto. Cuídense en algún otro gameplay. Lo pasaríamos increíble.